Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy con un invitado muy especial, Edwin Hernández, que está al frente de uno de los procesos interesantes en Colombia, que es esa transformación energética. Edwin, bienvenido. Gracias, Sergio. Muy honrado de estar acá en este importante programa. Estamos acá informando, vamos al tema de la transición energética, estamos adelante en todo lo que es eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo era la iluminación antes? Porque en este momento todo el mundo habla de una transformación energética, pero probablemente no tenemos ese conocimiento de dónde viene, pues realmente qué pasaba antes, en qué ha cambiado realmente. Estamos haciendo la transición, es una transición. Está cambiando paulatinamente a como nos da el tema del petróleo, los hidrocarburos. Entonces, antes se trabajaba mucho, primero se trabajó en el siglo XIX con el carbón, ¿cierto? En el siglo XX, petróleo, y ahora nos toca con energías renovables. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, ahorita las energías se están volviendo energías renovables, energías como la energía solar, la energía eólica, la energía térmica, que también es solar, biomasa, la hídrica, que son las hidroeléctricas que tenemos, son también renovables. Entonces, estamos trascendiendo nosotros hacia eso para el cuidado del medio ambiente, sobre todo. Por ejemplo, se habla de paneles solares, todo eso, ¿cómo existe? ¿Cómo recogen la energía a través de paneles? ¿Eso también es posible ahora? Claro, el boom ahora son paneles solares, los paneles solares están a nivel mundial, Alemania, toda Europa, Francia, en el Reino Unido, están trabajando muy fuertemente con esto de los paneles solares. Es más, Estados Unidos está implementando, acá en Colombia nosotros estamos de tercero a nivel regional, y estamos de octavos a nivel mundial con el tema de la energía limpia, y especialmente la energía solar fotovoltaica. Ellos, ¿qué hacen? O sea, captan la irradiación del sol, ¿cierto? Sí. Y eso se vuelve energía. ¿Cómo es el proceso? La captan, la pasan a un inversor, y el inversor la vuelve en corriente, que es la que usamos normalmente en nuestras casas. Pero, pues, estamos hablando de iluminación, pues, digamos, ecológica y todo esto. Entonces, cuando hablamos ya de iluminación, por ejemplo, de escenarios o de eventos o como ese tipo de cosas, ¿también tienen una particularidad? Claro, claro. O sea, inicialmente hay que trabajar con luz LED. No te perjudica los ojos, no te perjudica la piel, y aparte da una luz exacta para esta clase de eventos. Tiene todos los tipos de colores, pero cuida el medio ambiente, ¿por qué? Porque hace eficiencia. Ya no es la luz anterior que tenía un consumo muy grande, sino es una luz que tiene un consumo más bajo, ¿cierto? Y si podemos implementar todo lo que es paneles solares y esto, porque normalmente el panel solar, ¿qué hace? Energía. Y la energía baja, la coge la luz LED, que, como te digo, hace eficiencia energética a bajo costo y, pues, ayudan todos los temas. Hoy en día, empresas como la nuestra dan la facilidad de financiar. Nosotros podemos financiar luz, podemos financiar energía. Entonces, se hace un lindo diseño, ¿cierto? Y el costo es muy bajo, ¿por qué? Porque se pueden utilizar energías, las que llaman no convencionales, las renovables, que son muy económicas. Entonces, simplemente se coloca que la energía la capte el sol y, pues, la luz se hace con luz LED. Cuando hablamos, por ejemplo, de iluminar estudios o iluminar de televisión o iluminar todas las cosas en las que nos movemos, ¿normalmente también hay otro tipo de iluminación que está llegando, que está entrando? Sí, claro. Normalmente, la luz es una tecnología y las tecnologías están en constante avance. Antes de haber avance tecnológico, hay avance en temas de luz. Cada día son las luces más eficientes y más económicas. Es lo mismo que cuando un televisor sale un televisor, es costosísimo, luego empieza a bajar. Cada día hay uno más eficiente. Exactamente eso pasa con el LED. El LED cada día es más eficiente. Bueno, hablemos un poco de lo que significa, por ejemplo, iluminar estadios, iluminar como conciertos grandes, todo este tipo de cosas. Sí, ya lo habías dicho. Iluminar estadios, bueno, vamos a hablar primero en el tema deportivo. El tema deportivo es, los estadios tienen que ser con LED, ¿cierto? Tienen que ser LED y hoy en día, pues, hay una regulación FIFA donde hay vertical y horizontal, son luces. Son luces que dan la facilidad de poder grabar y de que todo salga perfecto. Y el tema estadios, el tema de conciertos es tecnología. La tecnología siempre, siempre tiene que ir de la mano del desarrollo de la luz LED. La luz LED da la eficiencia, da la forma para que un concierto realce, o sea, un concierto sin luz no existe. Y la verdad, una buena luz tiene que ser con luz LED. O sea, hemos avanzado a pasos agigantados en ese tema. Bueno, ya para terminarles un poco, darle consejos a los televidentes, sobre todo, pues, a más de casa, personas que están en la casa, de cómo hacer más eficiente su consumo de energía y realmente, pues, que las facturas no les lleguen tan caras. Uy, qué bueno, Sergio, lo que acabas de decir. Bueno, o sea, nosotros tenemos que concientizarnos que hay que cuidar el medio ambiente. Eso es fundamental, tenemos que cuidar el medio ambiente. Nosotros no podemos dejar conectado el cargador, sigue consumiendo. Termino de cargar el celular, lo guardo. Eso es importante y eso empieza desde la casa. Si queremos cuidar la tierra, tenemos que hacer detalles como eso, como cerrar la llave mientras me jabono. Todo tiene que ver, porque como nuestra matriz energética, la mayoría es hídrica, entonces, hídrica es la del agua, hidroituango y esto. Entonces, al nosotros cuidar el agua, estamos cuidando la energía y estamos cuidando, sobre todo, el medio ambiente. Son consejos, hay que apagar la luz que no utilizamos, pero, sobre todo, utilicemos luz LED. Vámonos cada día a buscar más el tema de las energías renovables. Necesito un reflector para mi casa afuera, por seguridad. Se consiguen reflectores solares muy económicos. No pagas, cuidas. O sea, hacemos moñona con ese tema. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde e ilustrarnos un poquito acerca de lo que significa todo este tema de la iluminación. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Redes sociales? Claro que sí, arroba.colectcolombia. Estamos en todas las redes sociales. Estamos fomentando, ayudando, aportando al desarrollo tecnológico de iluminación y de energía. Estamos con universidades, estamos con etnias, estamos con el gobierno, estamos desarrollando buenos proyectos para cuidar el tema de la transición energética que nos compete a todos por el tema del bolsillo. Bueno, ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.